Ante la muerte de la hija de Sonia Villarreal, encargada de las giras de la exgobernadora del Estado, Amalia García Medina, el mandatario estatal Miguel Alonso Reyes dijo que es un hecho lamentable y que este hallazgo amerita la investigación necesaria por parte de las instancias competentes. El mandatario estatal Miguel Alonso Reyes señaló que hasta el momento no se han proporcionado los datos necesarios para acercarse al paradero de los culpables y que solo a través de la misma información que los familiares o quien lo requiera den a conocer, se podrá armar una hipótesis de su paradero. Habrá que esperar a ver qué tanta efectividad pondrá la Procuraduría General de Justicia en el Estado para llegar al meollo de esta situación. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alan de León.